Bueno, buenas, los que me conocen saben que yo vivo en una cueva dedicado a la luz de una fogata, investigar sobre el misterio de la existencia y a provocarme visiones psicodélicas, o sea, esa es mi actividad principal. Entonces, llega Trino y me dice, oye, ¿cómo verías ilustrar unas sentencias del tribunal electoral? Le dije, perfecto, o sea, es justo la chamba que estaba esperando. Espero haber contribuido bien para el material, para el libro, pero la verdad yo sufrí mucho. Trino me la vendió diferente, o sea, le agradezco porque él quería compartirme una chamba en la que él iba a comenzar y me dijo, mira, Bárbara, está perfectamente consciente del tipo de cosas que tú haces y le va a encantar tu visión abstracta de las sentencias. O sea, sí me la vendió. Entonces, yo entré tranquilo diciendo, ah, bueno, va a ser una especie de labor más, soltarme y ver qué entiendo yo de las sentencias y puedo poner cualquier pachecada. No, pues no. O sea, a la hora que empezó la chamba, me di cuenta que todo lo que me vendió Trino no era cierto, o sea, tenía que estarme ajustando a una serie de criterios de claridad, de pedagogía, o sea, donde tenía que ser didáctico. Entonces, empezaron discusiones muy fuertes. O sea, entonces me debatí en las noches si era conveniente seguir o no. Seguimos, se discutió, se aclararon algunos puntos y aquí está. Espero que haya funcionado. Gracias. Gracias.